Volvemos en vivo a La Plata donde hay una maestra amenazada para que apruebe los exámenes. Testimonio ahora a la directora en el Instituto San Cayetano, Silvana. A los medios, sí. Me disculpan, pero tengo que presidir la mesa. Se acaba de retirar, se acaba de retirar la directora del Colegio San Cayetano de La Plata. Ahí vemos, hizo pocas declaraciones, pero bueno, llevó tranquilidad justamente a los padres, a los asistentes de esta mesa que se llevó a cabo. El colegio está comenzando, hace 10 minutos que comenzó, 7 y media, un examen de física, donde una de las docentes resultó amenazada por escrito en su domicilio, en su casa. Su marido encontró una carta con una bala en el interior, donde le daban indicaciones precisas de qué era lo que tenía que hacer durante ese examen, durante esa prueba, y que inclusive iba a haber otro jovencito con el uniforme de la escuela, con un arma apuntándole, y si ella no cumplía con esas indicaciones, este joven le iba a disparar. Lógicamente, en el interior también le decían que iba a haber una advertencia. ¿Dónde? En el colegio. Y ¿sabés qué, Milba? Cumplieron, porque en el interior ingresó una persona, y en el patio interno dejó un graffiti, recordándole a la docente que hoy era el examen, y todo lo que tenía que hacer. Una situación muy difícil, muy complicada, la directora acaba de dar las explicaciones, hay seguridad en el interior, custodiando el aula donde se está llevando a cabo la prueba. En algunas horas seguramente se conocerán los resultados, aparentemente se presentaron todos los alumnos, un grupo de 10 chicos, pero bueno, esto es lo que está ocurriendo, y todos los docentes, la gran mayoría se están solidarizando con esta docente, porque no sería la única que recibió las amenazas de manera escrita.